Yo tengo la sensación de que en este discurso mezclan la idea de te vamos a paliar con la idea de seguridad porque no hay idea. Y Pablo vive en un lugar donde yo bajé 92% el delito. Y la mejor forma de ir a chequearlo es revisar en la estadística del sistema de seguro automotor cuántos autos se robaban por mes en Tigre en diciembre o en noviembre del 2006 y cuántos autos se robaban por mes en Tigre en diciembre del 2012. Y pongo esta diferencia de 6 años para ver que en un trabajo que hicimos que no solamente fueron cámaras, todo el mundo lo asociaba a las cámaras, no solamente fueron móviles duplicados o botón de pánico en los comercios en el Postnet o para las mujeres víctimas de violencia de género o para las escuelas, sino que fue un sistema integrado que además dialogaba con la justicia, que dialogaba con la policía bonaerense y había un intendente que tenía la decisión de pelear contra la inseguridad.